Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado, soy republicano, el poder es humildad, estos parecían reyes, miren los lujos que se daban. Un video difundido en redes sociales, se puede ver a López Obrador pidiéndole a la población que compre su cachito para la rifa del avión presidencial. En el video, el mandatario muestra el interior de la aeronave para que el pueblo pueda mirar el lujo de este. Anteriormente, el Ejecutivo se había pronunciado en contra de subirse a este avión. Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito, hagamos historia.